Sí, una cena linda, convocamos a todos los hinchas de Belgrano que quieran ir. Acá en Secretaría hay tarjeta y si no, bueno, que nos vean a cualquiera de los chicos de la comisión o a los chicos de apoyo. Esperamos que vaya mucha gente, capaz que lo hagamos en el salón grande ahí, porque el salón, pensamos que va a quedar chico, el salóncito del Zoom. Estamos viendo con los chicos las tarjetas y vamos a presentar las camisetas, los jugadores, un poco de música, un poco de... para dar un comienzo, ya que el domingo arrancamos firme, a ver si entramos con buen ánimo. ¿Expectativas para el domingo, Osvaldo? Sí, expectativas muchas, o sea, gana de que empiece ya, a ver qué pasa, tratar de arrancar ganando sería importante, pero bueno, hay que ver qué pasa el domingo. El hecho de que ayer hablaba con Abona, bueno, para los hinchas de Belgrano, pero ustedes dirigentes es algo histórico, ¿no?, que por primera vez ingresa a un torneo de esta naturaleza. Sí, 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 la verdad que sí, algo histórico y complicado, te digo que andamos con los papeles, fuimos a ir al río Cuarto, iba a ir a la mañana, tengo que ir a la tarde ahora, o tenemos que ir, va yo a algunos chicos. Pero bueno, ya estamos, ya está todo listo, así que yo creo que nos falta... Ya hoy a la tarde vos y yo, ya terminamos, firmamos ahí, ya está todo organizado. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos y bueno, convocar de vuelta a la gente que quiera ir esta noche, que se acerque, que va a ser una fiesta linda y esperamos mucho público.